Las temperaturas continuarán ascendiendo en comparación a los días anteriores, el cual tendrán sensación térmica de hasta los 40 grados centígrados, dijo el agrometeorólogo Agustín Moreira del Centro Humboldt. Mantenemos que las posibilidades en todo el territorio nacional será un día bastante caluroso como también el resto de la semana, pues será mucho más calurosa con ondas de calor superiores que las que tuvimos en la semana pasada. Para las zonas de occidente, las temperaturas máximas de 35 a 37 grados centígrados, con una sensación térmica de 38 a 40 grados centígrados, posibilidades de nubosidad de un 60 a un 80%, pero pocas posibilidades de precipitaciones aisladas que se pueden estar presentando en las zonas del noroccidente. Mientras tanto en oriente, Managua, Masaya y Granada, las temperaturas máximas estarán oscilando entre 33 a 36 grados centígrados, siendo una sensación térmica de 34 a 39. Las zonas de Carazo, Riva, serán temperaturas máximas de 32 a 33, sensación térmica de 34 a 37 grados centígrados. Tanto en oriente como en el sur del Pacífico, tenemos pocas posibilidades de precipitaciones, algunas que podrán ser esporádicas, pero no tenemos tendencias mayores de posibles precipitaciones. Para la zona del centro de Nicaragua, Nega Segovia, temperaturas máximas de 34 grados centígrados, sensación térmica de 35 a 38. La zona del centro norte, Esteligen, Otega y Matagalpa, temperaturas máximas de 28 a 30 grados centígrados, siendo la sensación térmica de 29 a 32 grados centígrados, posibilidades de un 70 a 80% de alguna nubosidad y alguna chovina ligera que podrían estarse presentando. En relación a Huaco, Chontales, Río San Juan, temperaturas máximas de 32 a 35, sensación térmica de 33 a 37, posibilidades de un 60 a 80% de posibilidades de llovina y nubosidades que se pueden estar presentando en la zona. Agustín Moreira también se refirió al estado del tiempo en cuanto a los vientos en nuestro país. En relación a los vientos, los vientos promedios en la zona del Pacífico se mantendrán entre 3 a 19 kilómetros, vientos normales, vientos fuertes de 21 a 42 en la zona central, de 3 a 20 kilómetros por hora, vientos normales y ráfagas de vientos de 22 a 50 kilómetros por hora y los vientos normales en el Caribe de 8 a 21 con ráfagas de vientos de 22 a 44. Hablemos del asunto de cómo está el golpe de calor. El golpe de calor será bastante fuerte. Para Noticias 12, Castalia Zapata.